La devoción a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, ocupa un lugar privilegiado en nuestro contexto del universo religioso del pueblo en Nicaragua. Pero como tendremos oportunidad de comprobar la devoción a María y las manifestaciones de esa devoción guardan íntima relación con la contextura vital de todo ese fenómeno que llamamos religiosidad popular. Es por eso que no podemos acercarnos a esa vertiente mariana sin una previa clarificación respecto a ese hecho global de la religiosidad popular como nos lo presenta Monseñor Santiago Aguirre, principal promotor de la devoción a la Virgen de la Vida. ¿Qué tal amigos que nos sintonizan a través de este, su canal católico San José, canal de la diócesis de Estelí, canal que evangeliza a la familia? Me encuentro con Monseñor Aguirre, Santiago Aguirre, vicario general de esta diócesis de Estelí. Él pues nos va a abordar un poco el sentido de la devoción mariana aquí en nuestra diócesis de Estelí. Monseñor, se habla, se menciona de que nuestra diócesis de Estelí es la capital de la devoción mariana. ¿Por qué y qué punto específico abordaría usted? Bueno, yo puedo decir que Estelí, toda la diócesis de Estelí es muy mariana porque en todas las casas católicas está la imagen de la Virgen María. Aquí hay mucha devoción a la Virgen, a la vocación de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora de la Vida. Y yo creo que es algo bien especial porque hasta los niños y todos los jóvenes tienen mucho amor a la Virgen María. Y yo creo que con esta devoción a la Virgen María es que hay alegría y gozo en los hogares cristianos. Porque la Virgen María nos da confianza, nos da seguridad que estar con ella buscamos a Cristo. Porque nosotros hemos compuesto una consina. Con Cristo y María en el corazón nos alejamos a toda la población. Y esto es una realidad porque yo puedo decir que con la experiencia que allá en mis parroquias, en las parroquias de Santa María, en la casa de la Casa Real del Rosario, ellos han podido lograr que muchas parejas, muchos papás, contraigan un santo matrimonio. Y también muchos hermanos separados han vuelto a la iglesia católica. Ahora para el 16 de agosto, tengo unos bautismos ya de familias hermanos separados que están equivocados. Y ahora con la devoción de la Virgen María, pues ellos han descubierto que la Virgen María es principal en la historia de la salvación de la humanidad. Porque la Virgen María con su sí, puede aceptar ser la madre del Salvador. Y la Virgen María puede ser el modelo que los cristianos debemos seguir. Nuestra Señora, la Madre Santísima, pues nos da confianza, nos da seguridad. Yo personalmente no puedo vivir sin rezar el Santo Rosario. Y por eso fue que la Virgen Santísima, pues siempre me acompaña. Y hemos promovido siempre la defensa de la vida con la vocación Nuestra Señora de la Vida. Porque en todos los lugares donde está Nuestra Señora de la Vida, se ora por las familias. Y puedo decir con toda seguridad que ahorita son 130 mujeres que no están ya en la lista para abortar, pero ellas no han abortado. Entonces ellas han tenido sus hijos y esa es una bendición. Y 22 mujeres, hombres, en matrimonio estéril, son 22 niños que han tenido ya sus niños y que están muy agradecidos con la Virgen María, porque Nuestra Señora siempre está intercediendo por nosotros. Puedo decir que este Lí, la diócesis, tiene mucha devoción a la Virgen María. Porque si vemos nosotros en Dipilto, que son mucha la gente, que llega a Dipilto a encontrarse con la Virgen de Guadalupe. Y hay mucha alegría y mucho gozo espiritual y podemos decir muchas cosas de la Virgen María en la diócesis de Estelí. Padre, finalmente al intronizar la devoción a la Virgen de la Paz, ¿qué mensaje dirige ella en específico a los fieles de aquí, de la diócesis de Estelí? Yo creo que uno de los motivos más principales es la paz. Y yo creo que la paz no es solamente decir la paz, sino hay que hacer la paz. Porque cuando hay paz es cuando los padres de familia dialogan entre sí, los dos ellos, los matrimonios, y dialogan con los hijos. Yo creo que ese es el motivo para motivar la paz. Porque no solamente no pelear, sino vivir el amor, estar en esa alegría, en esa armonía espiritual, donde los papás dialogan con los hijos y los hijos con los papás, y haya armonía recíproca. Yo creo que en todo esto la paz tiene que ser algo estable. Y esta paz se va a lograr cuando haya diálogo, cuando haya comprensión. Yo creo que no solo es que el papá se divierta en los vicios, porque los papás dicen, yo ando en los vicios porque me divierto ahí. Yo creo que no. La mayor felicidad del hogar es cuando el papá, la mamá y los hijos dialogan. Y yo creo que también yo he estado insistiendo mucho que esta armonía y este amor se da desde la mesa. cuando los papás dicen, y hay diálogos fraternos. Y eso va contribuyendo más el amor, va contribuyendo más la paz, cuando hay esa cercanía del uno con el otro. Yo creo que como cristianos, no solamente llamarnos cristianos, hay que ser cristianos desde las prácticas del amor, de la paz y la armonía entre la familia, con el vecino, cuando nos preocupamos por el vecino, cuando le damos lugar a las personas, a todos, porque hay personas que son muy despreciadas, porque tal vez por su capacidad, no son capaces de, tal vez de diálogo, tal vez son marginados, pero cuando hay personas que los animan, los quieren, yo puedo poner un ejemplo, hay un chavalito que ya les escapacitado, que llega a la misa, estoy predicando, y se va a sentar a la silla presidencial, a la sede, y yo creo que eso, pues, yo después lo saludo, y él ya va comprendiendo que el amor es lo que va haciendo la paz en las personas. Yo creo que el problema serio que hay ahorita en el mundo y en Nicaragua es que las familias no dialogan, porque cada persona busca su mundo, su diversión, y eso no es hacer la paz. La paz es que cuando todos vivamos en armonía, dialoguemos y vivamos esa fraternidad los unos con nosotros.